Hola monaperos, ayer día de lanzamiento de la Nintendo 3DS XL, hicimos su compra y hoy vamos a realizar el unboxing. Será el primer unboxing que se realiza en OneUp Radio Team. Presuponemos que será un unboxing bastante rápido, básicamente por algo que ya Nintendo nos advierte en la caja de la 3DS XL, que es que no incluyen el cargador. Ha sido un hecho polémico, el hecho de que no incluyan cargador, porque, bueno, lógicamente si tú no tienes ninguna consola anterior a Nintendo te obligan a comprarte el cargador. Se argumenta que casi todo el mundo tiene una DSi o DSi XL o incluso una 3DS en casa, entonces pues para qué incluye el cargador. Podemos abaratar costes, la caja es mucho más pequeña y el precio de la consola realmente es bastante atractivo, ya que será un precio de venta recomendado de 199,99€ o 95€, no me acuerdo. Entonces, pues mirad, no han decidido no incluirlo. El precio del cargador, el oficial de 3DS, ronda los 10€, así que, bueno, tampoco sería un precio descabellado y es una razón que, bueno, si abaratan costes, pues bueno, pues mejor para nosotros y para ellos. Aunque, eso sí, no exento de polémica. Bueno, aquí tenemos la caja, en este caso se ha adquirido una 3DS Blue Black o en otros idiomas azul, negro, azul, preto, blue, nero. Vale, no se especifican detrás otra vez la del cargador, aparte de lo que incluye la caja, vale, una caja pues es muy al estilo Nintendo, para que no vamos a engañar. Así que vamos a proceder, cutter en mano, a realizar el unboxing. Vale, en este caso tenemos los dos círculos adhesivos. Aquí ya podéis ver que se hace todo con cartón. Hace años que no se usa ni plástico ni tampoco el corcho aquel de bolitas. Hacemos el... sacamos de la caja que encontramos, pues un cartón, las instrucciones, las tarjetas de realidad aumentada, los puntos de la... puntos de Nintendo, y todas las instrucciones. Bueno, lo normal. Aquí ya vemos, se puede observar que aquí no abre, es una tontería, pero aquí ya tenemos lo que viene siendo nuestra consola. En este caso, como ya os decía, es azul, azul y negro, 3DS XL, con sus pantallas, ahí, de un tamaño, como podéis observar, considerable. Pues nada chicos, hasta aquí el rápido unboxing de la Nintendo 3DS XL. Ya sabéis que nos podéis encontrar en OneUpRadioTeam.com, en Facebook y Twitter como OneUpRadioTeam.